Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura del día de hoy. Como ven, nos está acompañando mi amiguito que está aquí atrás jugando y mis dos perritos que están aquí conmigo también. Bueno Scorpio, antes de comenzar tu lectura, muchas felicidades porque yo sé que estás cumpliendo años en estos días. Así que, bueno, pásala súper bien y vamos ahora sí a tu energía. Comenzaremos, como ya saben, con el oráculo del Tao, que es el oráculo del universo y después iremos al tarot de Rider-Wai tradicional. ¿Y por qué estamos utilizando el tarot de Rider-Wai tradicional? Porque este periodo, que es el tuyo Scorpio, que va a durar hasta el 22, 23, 24, es una energía bastante presente. Como es el arquetipo de la carta de la muerte, o sea, la carta de la transformación, toda esa energía vieja que se desconecta, se desconfigura, se ordena de manera diferente, se transforma y vuelve a nosotros de alguna u otra forma, hay que ser muy conscientes cómo sucede este proceso para no repetir otra vez algo, para no repetir un ciclo, sobre todo si son ciclos karmáticos de los cuales estamos solucionando, de los cuales estamos trascendiendo energía e información, Scorpio, ¿de acuerdo? Ok, Scorpio, ya tengo tu carta por aquí, voy a poner el tarot que vamos a utilizar hoy. Carta 46, la ha salido a muchos signos en esta semana, es la carta de la empuja hacia arriba. Esta carta sí que nos está diciendo, Scorpio, quiero que la veas bien, es un honguito que ha crecido mucho, mucho más que el otro que está ahí al lado. Quiere decir, Scorpio, que ha crecido tu experiencia, que ha crecido tu energía, que ha crecido tu convivencia y conexión con otras personas en algunos aspectos. Esta carta te está anunciando que se va a incrementar tu confianza muchísimo, que tu energía va a incrementarse muchísimo y sobre todo que vas a tener progreso bastante constante, como que las ganancias sobre aquello que estés tú haciendo, y cuando me refiero a ganancias son ganancias tal vez energéticas, o que tienes tal vez más clientes en un trabajo, en un proyecto, o que te está yendo mejor en algo. Incluso que estás haciendo más rápido algo o mucho más fácil algo de lo que lo hacías tal vez el año pasado o hace seis meses, va a estar haciéndose prominente. Pero esta carta sí que nos está preguntando, Scorpio, ¿hacia dónde quieres ir ahora? ¿Cómo quieres proyectar tu vida ahora? ¿Qué nuevos retos y desafíos vas a estar asimilando próximamente como para decir, ok, debo hacerme merecedor, merecedora de más? Pero eso incluirá un nuevo sacrificio, un nuevo esfuerzo, un nuevo enfoque de perseverancia. Es como decir, Scorpio, has llegado aquí, te vas a sentir muy cómoda, muy cómodo, pero no pases mucho tiempo ahí, sigue subiendo. Porque si de pronto no fallas, a veces cuando uno no falla, quiere decir que no está haciendo nada nuevo, que no está intentando o atreviéndose a hacer algo, que evidentemente ya sabes que puedes hacer, Scorpio. Es como tú decides cuándo empiezas el siguiente nivel, pásala muy bien en este proceso, pero pronto ve haciendo consciente hacia dónde ahora será el nuevo horizonte. Ahora, Scorpio, te aviso, puede que pronto tal vez esto sea por diciembre o a inicios de enero, haya una persona que reconozca tu esfuerzo, que te vea como, wow, Scorpio, muchas gracias por todo lo que me has brindado, por todo lo que nos has ayudado, por tu agilidad, por tu dedicación, sobre todo esta carta nos dice actitud. ¿Por qué? Porque estás aceptando los desafíos de la vida, estás aceptando todo aquello que viene para poder de alguna manera ir increciendo, porque esta carta también nos habla de ascensos, y ascensos que podrían en algunos casos, o sea, tómalo como te resuene, ascenso tal vez laboral, pero ascenso también de tu frecuencia energética, como decir, ok, creo que no me había dado cuenta que los demás me percibían como una persona muy capaz, muy habilidosa, mucho más de lo que yo creía. Es como esta imagen, ahorita me viene a la mente, que dice, tú desconfiando tanto de tu talento, de tu habilidad, y otros teniéndote miedo del potencial que tienes, ¿de acuerdo? Es como esa energía que nos está dando esta carta, por eso aquí tú eres este honguito que ha crecido más, sobre todo que tiene como más conciencia de cómo mejorar en muchas cosas, Scorpio. Vamos ahora sí al tarot de Rider White tradicional, Scorpio, para ver qué te quieren comunicar por aquí tus guías el día de hoy. Así, as de copas, caballo de bastos, rey de bastos, energías de fuego, nueve de oros, qué bonitas energías, sinceramente, Scorpio. Ok, carta del sumo sacerdote y reina de bastos, ok. Son reina y rey de bastos, acompañando al nueve de oros y el sumo sacerdote, al caballo de bastos y al as de copas. Scorpio, la energía va a crecer tanto, que lo primero que quiere el universo como guiarte, enseñarte es, toda esta energía que vayas a estar sintiendo, porque de hecho, esta es una carta que nos habla del crecimiento, ocúpala en armonizar tu día a día, en hacer más efectivo tus hábitos, o hacer más práctica tu vida, como decir, bueno, si hago esto, aunque tal vez me lleve más tiempo, a la larga, voy a tener estos beneficios, o sea, como que sea muy metódica, metódico, o incluso lógica, lógico, porque esto es el aprender a gestionar toda la energía, y no gastarla de una vez por todas, o no hacer como una compra innecesaria, que a la larga te va a salir algo más caro, algo que es barato, pero por su calidad, te puede salir más caro en el futuro, es como este tipo de cuestiones, incluso, sobre todo en aprendizajes, en cosas que tú estás adquiriendo en tu vida, para tal vez trabajar mejor, para aprender mucho más, o para expandirte, porque toda tu lectura es energía de expansión, pero primero te dicen, vuelve tus hábitos prácticos, vuélvete más metódica, metódico, estructurada, estructurado en aquello que sabes que es esencial, lo más importante, tal vez alimentos, tal vez tu ejercicio físico, tal vez tu descanso, que le des mucho tiempo a tu descanso, ¿por qué? porque aquí el caballo de bastos, y el haz de copas, se va a estar dando cuenta en estos días, o sea, tú te vas a estar dando cuenta en estos días, que definitivamente, ya no te puedes percibir igual, aquí hay muchas personas viéndote, aquí hay muchas personas pensando en ti, no sólo tal vez, Scorpio, tu parejo, tus amigos, sino también tus compañeras, compañeros de trabajo, de estudios, como que, ven algo, potente, pero que eso a potencia, cuando tú, como de verdad, es que no sé cómo decirte, te la creas, o sea, a ver, a ver, a ver, estoy como dándome cuenta, que tengo tanta habilidad, pero yo no lo, lo reconozco, cuando lo reconozcas, Scorpio, eso también te va a dar como una proyección a, yo también puedo aspirar a esto, mira, con estas energías tan positivas, o sea, no es que todo vaya a ser de color de rosa, pero sí que te advierten que alguna, una que otra persona puede estar dándote un punto de vista extremadamente negativo, que como que no te haga conexión, es como decir, porque esta persona tomó esta actitud de pronto de la nada respecto a mí, o respecto a algo muy bonito, muy positivo que yo le conté, de que me está yendo muy bien, o que, no sé, me gané tal premio, o no sé, lo que te dicen a ciencia cierta es, no cuentes cosas tal vez muy personales a quien no le tengas tanta confianza, y si de pronto notas este cambio de actitud, esa es una señal, respecto a algo que tú les cuentas, esa puede ser una señal de que estás creciendo, porque a veces cuando tú vas creciendo, en así como te está diciendo esta energía, hay personas a las que no les gusta verte crecer mucho más, por eso es que aquí veo que muchas personas están también viendo como que de dónde vienes, o de dónde aprendiste todo esto, o cómo es que puedes también mantener tanta calma y estar en constante renovación, disculpen ahí mi perrita, pero anda por ahí, están mis dos perritos y mi gato, y es esto lo que también puede decirnos Scorpio, bueno, si entras en conciencia de esto, no te enfoques en ese allá afuera que te está criticando, o al menos si son buenas críticas, decir bueno Scorpio, puedes mejorar en esto, tú tómalo, porque creo que estás como en esta disposición de venga, más, 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 porque yo puedo, solo no le exageres, pero si esto de pronto viene algo para retrasar, o alguien que te dice algo para hacerte sentir mal, déjalo de lado, o sea, como que protege tu energía muy bien, porque este haz de copas es también una renovación emocional, curiosamente aquí Scorpio, creo que después de que pase toda esta fecha, te aviso que es hasta el 22, 23, y entres en Sagitario, y después creo es Aries, si no mal recuerdo, te vas a sentir como súper proyectadísima, proyectadísimo, hacia, quiero una nueva vida totalmente, quiero cambiar mi vida radicalmente, quiero aprender esto, aunque no sepa nada, porque esto me va a ayudar, a volverme una maestra, maestro, de lo que hago, de lo que estoy queriendo saber, probablemente estas cartas nos están anunciando Scorpio, que tu fin de año, tu diciembre y tu enero, o todo, tus primeros seis meses del siguiente año, van a ser meses en donde vas a disfrutar mucho estar en acción, estar en una acción constante, estar renovándote a través de, sobre todo conocimiento, y a través de hábitos que te den más energía, por eso tenemos tantas cartas de energía, veo que también tus emociones, como ya se están muy, se están estabilizando, están muy estabilizadas, respecto a algo que tal vez te provocaba, mucho estrés, ansiedad, como que bueno, si te provoca, pero ya se está desconectando eso de ti, y es por esto mismo, que algunos, ojito, te pueden estar viendo como una gran persona, potencial, pero, ojo también, no todos te lo van a, no todos te lo van a querer reconocer, pero, sí que, tienes que ser consciente, cuando el universo te dé señales, a través de algunas personas, o algunas cosas que tú veas, que es, si alguien te muestra algo increíble, es porque probablemente tú puedes hacer eso, tú puedes lograrlo, porque se ve esa actitud, recuerda, así, con esta lectura tengo que decir esto, que el talento siempre se ve superado por la disciplina, por la perseverancia, por la constancia, ¿de acuerdo? Es mucha energía de aprendizaje, hay una voluntad de aprender muchísimo en tu lectura, así que, creo que sí, por eso te dicen, estructura bien, planifica aunque sea obsesivamente, bueno, no aunque sea, que sea obsesivamente, tu 2022, es mejor que te pongas una super meta inalcanzable, porque puede que llegues a la mitad, ¿sí? A que te pongas una meta pequeñita, y llegues a la mitad de esa meta pequeñita, creo que sí cachas lo que te estoy diciendo, ¿no? Bueno, Scorpio, vamos ahora sí, a tu energía de la guía de los ángeles, te aviso, hay muchos signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario, conectados con tu energía, está Tauro por ahí, pero, ojito, si, esta energía, aunque no hay cartas que lo digan directamente, son cartas que despiertan envidia a personas, que no les empieza a gustar tu crecimiento, tu felicidad, pero tú solo a raya, sale tu buena cara a esas personas, tú a lo que vas, a disfrutar, a brillar, a aprender más, Scorpio, ¿de acuerdo? Ok, Scorpio, y lo vas a notar en la actitud, creo que no vas a necesitar mucho, porque este sumo sacerdote es como que un tercer ojo súper, que nota todo, con fuego hasta quemas lo que notas, así que ojito con eso, es como, oh, me volteé a ver Scorpio, creo que ya se dio cuenta, pues sí, que se den cuenta de que te das cuenta, ¿no? Mira, tienes la energía de misión de vida en la guía de los ángeles, Scorpio, esto es súper bonito, porque te estás dirigiendo un poquito más hacia aquello que tú deseas hacer, aquello que también estás como destinada, destinado en tu misión de vida, que tendrá que ver con mucho transmitir a través de comunicarte o crear lenguajes o imágenes, algo que se transmite con mucha energía, con, ¿cómo decirlo? Algo que es, que mueve el alma a través del arte, incluso, no sé si es ciencia, investigación, puede ser algo muy profundo, ¿de acuerdo? Aquí te dicen, es momento de confiar, Scorpio, de que estás en el camino correcto, lo que estás viviendo te está dando mucha información sobre tu misión de vida y hasta dónde puedes llegar, o sea, no te vayas a limitar por nada del mundo, lo que menos quiere el universo con estas cartas es que pienses en limitantes, en no, no se podrá esto, me costará mucho trabajo, porque va a haber mucho deseo de pronto de hacerlo, luego te dicen, enfócate en servir, en transmitir, porque así tu misión te va a servir a ti, Scorpio, y finalmente te dicen, entrega tus miedos, Scorpio, sobre el futuro, para no retrasar tu camino, lo repito, entrega tus miedos al universo, a Dios, a los ángeles, a tus guías espirituales, a tus mascotas, porque también son guardianes espirituales las mascotas, sobre el futuro, todos esos miedos de, ¿qué me va a pasar? o ¿hacia dónde voy a ir? o ¿qué me espera? porque eso solo te retrasa, eso solo te hace que no entres en esta energía de aprender, de volverte una maestra, maestro, y recuerda que las buenas cosas llegan con tiempo, con la energía suficiente, con la duración suficiente, ¿de acuerdo? Finalmente, mi querida, mi querido Scorpio, quiero una energía de afirmación para ti, vamos a ver que te están conectando el día de hoy, Scorpio, vamos a tomar de estas dos cartas, una carta, perseverancia, ahí está, la palabra correcta, estuvimos hablando de constancia, de que las buenas cosas necesitan tiempo, dedicación, hay mucha energía de aprendizaje, tus emociones están irradiando, pero eso mismo te está enseñando, cuando de pronto te desgastas de más, y cuando no, cuando también decir, si no, si no, si no, pero sobre todo, es la perseverancia, Scorpio, si es la carta azul, conéctate mucho con el color azul en estos días, aquí te están diciendo, Scorpio, date cuenta que este es un viaje muy largo, el que quieres hacer, pero tu dedicación y el que veas claramente en tu mente, en tu energía hasta donde vas a llegar, es lo que te va a permitir alcanzar el otro lado, la meta que tienes, este es el momento de subir esa gran montaña, Scorpio, ese es el momento de volverte formidable como esa montaña, y este es el momento en que tu habilidad para escalar montañas empieza a crecer, es momento de que perseveres y que disfrutes todo este momento que estás transformando constantemente en tu vida, aquí el trabajo se empieza a hacer más fácil, era lo que te decía al inicio de la lectura, como que había algo que lo hacías ya como automáticamente, pero eso te está ahorrando tiempo, por eso estructura tus días porque vas a poder hacer más cosas, yo creo ahora, ese es el momento en el que vas a alcanzar la cima de la montaña, pero mientras tanto, date cuenta cómo eres tú quien cuando decide ya no quedarse en el llanto, aunque llores, ya no quedarse en las quejas, aunque quieras quejarte, o ya no quedarte en el miedo, aunque algo te dé miedo, es lo que te vuelve un loco pirata, una loca pirata, que se atreve a cualquier nueva aventura que quiere conectar, es lo que te decía, yo creo que estaba canalizando esta carta desde que saliera, porque sí, es algo que te había dicho hace un momento, ya me acordé, ¿qué vas a decidir el 2022? de nuevo me viene esta pregunta, ¿con qué cartera? ah, con esta, si quieres regresala a la lectura, ¿qué vas a decidir? porque va a haber mucha energía, mucha energía, no la vayas a desperdiciar como de un día para otro, o de en el primer mes ya me agoté, ya no quiero nada, ve dosificándolo, por eso te piden ser muy metódica, metódico, aunque odies eso, o aunque no quieras hacerlo, literal así, te lo digo, escribe, eh, mi primera meta del año, es que quiero esto, segunda meta, tercera meta, y que te pongas grandes metas, porque aunque no las alcances, creo que el tiempo y esta energía, puede que llegues a más de la mitad, te lo aseguro Scorpio, además confía en tu potencial, aunque no lo reconozcas, reconoce, lo asimílate, merecedor, merecedora Scorpio, bueno Scorpio, perseverancia para conectar con tu misión de vida, muchas, muchas, muchas gracias por estar aquí presentes, gracias por todos sus likes, comentarios y suscripciones, y nos estamos viendo Scorpio, más o menos dentro de tres días, bendiciones Scorpio.